Saludos a toda la amable audiencia que nos escucha a través de la noventa y ocho punto cinco rumba rumba en el rumbo de la tarde en el día de hoy rumba abierta para bailar rumba abierta para bailar aunque tenía varios temas definitivamente interesante la diatriba la dialéctica que que hace unos minutos tuvimos con el diputado encargado de la comisión de turismo del de la cámara de diputados había diatriba ahí bueno relativamente porque al final se aclararon él aclaró algunos temas y nosotros también expusimos algunas de las variables con la que no necesariamente estamos de acuerdo el hecho es que en el día de hoy tengo que hablar necesariamente de que el banco central publicó en cuanto están las reservas internacionales de república dominicana cerrados al treinta y uno de julio del año dos mil veintidós y estamos hablando de alrededor de catorce mil ciento setenta millones de dólares rifra cifras que son relativamente récord en república dominicana se han reducido en alrededor de cuatrocientos millones de dólares en función de que llegaron a alcanzar casi catorce mil seiscientos millones de dólares entonces en ese orden cómo se alimenta básicamente para para ilustración de lo que están oyendo el programa así es bueno cómo se alimenta la reserva de un país hay una herramienta financiera que se llama la balanza de pago que que es la herramienta valga la redundancia que compila todas las informaciones relacionadas con las divisas que genera un país tanto cuando entran como cuando salen entonces concomitantemente con eso una de las principales partidas de la balanza de pago es la cuenta corriente la cuenta corriente solamente compila verdad importaciones versus exportaciones en ese orden república dominicana tiene un déficit de alrededor de tres mil millones de dólares ahora bien esa esa diferencia se compensa primero y el más importante con las remesas provenientes del exterior por los por la por el turismo que recibe república dominicana y las divisas que genera el turismo la inversión extranjera la zona franca y las exportaciones eso desde el punto de vista de de esa relación está hablando de balanza de pago si siempre son los componentes que dan al traste con ese resultado que dan al traste no quedan como resultado el balance de nuestras reservas internacionales entonces entonces hay otra fuente por ejemplo están los préstamos que generan divisas ahora hablar de la salida bueno cuando pagamos préstamos cuando pagamos la factura petrolera cuando importamos más de lo que exportamos entonces esa relación entre lo que entra y sale al final de cada período es el resultado de las de nuestras reservas internacionales ahora la que está disponible entonces la que está disponible por ejemplo es las reservas internacionales netas bueno ahora hay otra pregunta que yo yo quería llegar a este punto dado que el precio del oro ha mantenido una estabilidad hacia arriba incluso en los últimos años no le convendría al país que productor de oro tener sus reservas también en oro no necesariamente y sobre todo por la volatilidad del mismo al final a nosotros lo que nos conviene real efectivamente es tener nuestras reservas en función de quién es nuestro principal deudor como nuestro principal deudor verdad no estoy hablando de eeuu sino que está en moneda norteamericana verdad entonces se estila a que esas reservas estén en esa moneda entonces por eso básicamente se recomienda independientemente de la fluctuación de la divisa o de la moneda en este caso o de la situación económica de la nación a la que se refiera puesto que nosotros quizás nos estuviéramos beneficiando si nosotros tuviéramos superávit por ejemplo nuestra cuenta corriente ahora rusia rusia está exigiendo a europa que se le pague el gas y el petróleo en ru en su moneda china aparentemente intenta hacer lo mismo va a llegar un momento en que el valor del del dólar en el intercambio entre las naciones va a descender entonces ahí aumentaría la importancia de reservas en oro en metal y de otras monedas así es y de otras monedas el hecho es por ejemplo y ya que usted cita eso que es uno de los temas que que traigo república dominicana a pesar de la situación que estamos viviendo todavía no se encuentra en recesión aunque lamentablemente estamos orientados hacia ese punto porque no estamos en recesión una recesión supone que haya un decrecimiento por lo menos de de dos trimestres de nuestro producto interno bruto porque no crezca en dos trimestres exactamente hay una recesión ahora bien qué naciones están en recesión y que en alguna medida nos afectan es el caso de ucrania y de rusia que ambas naciones por la situación de conflicto en la que se encuentran en este momento tienen su producto interno bruto se ha visto reducido e inclusive en algunos casos hasta negativo el hecho es que todavía república dominicana no está en recesión y llama poderosamente la atención que todos los pasos lamentablemente y sobre todo porque nuestros principales socios comerciales son eeuu se encuentran en una situación bastante difícil y que cuando en eeuu como yo en reiteradas ocasiones he citado tiene una un ligero estornudo ya nosotros tenemos gripe o tuberculosis el hecho es que que mantiene estable la moneda nacional la moneda nacional el peso no lo que mantiene el peso estable es la cantidad de divisa que entra república dominicana que se le debe reconocer en ese orden al staff del banco central dirigido por don héctor valdés al viso el para que ustedes tengan una idea parece relativamente simple el mantener una una moneda estable en un país como el nuestro en donde tiene una una balanza de pago sino nuestra cuenta corriente son negativas y y hay que sortear entre esa cantidad de divisa que sale y la que debe entrar como mínimo para poder balancear ese esa cuenta el 16 de agosto el 16 de agosto el presidente de la república tendrá que ratificar en el cargo al gobernador del banco central porque su la ratificación fue por dos años según la ley según la ley del banco central así entonces qué pasaría si esa ratificación no se produce cuál sería el efecto en la economía no la así no así no la pregunta no debía hacérmela así porque resulta resulta ganchosa profesor yo te no 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 te quiero decir no 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 simplemente a don héctor valdés al viso simplemente hay que ratificarlo ahí república dominicana ratificarlo ratificarlo esa es la palabra ratificarlo porque porque república dominicana no se encuentra en condiciones y aquí voy a citar a hipólito mejía de cambiar de capitán en medio del río o en medio del mar entonces es una frase de lincoln no se puede cambiar de de caballo cuando se está no pero hay que hay que cambiar de algunos caballos en este 16 de agosto no pero yo me refiero solamente al del banco central definitivamente que se ha caracterizado por el nivel de profesionalidad como se ha manejado en entonces no tenemos otros profesionales que no puedan ser gobernador del banco central es un tema de confianza es posible que lo que los hayan pero es un tema de confianza no lo hay 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 profesional lo que pasa que en el caso del banco central es un tema de confianza internacional es un cambio en medio de una pandemia en cambio de una crisis internacional de la dirección del banco central de la república crea un crea sacude sacude los mercados nacionales y mercados en lo que el país coincide o compite o participa que de hecho en ese orden república dominicana está manejando la situación que tiene porque todavía no llega a una recesión con la finalidad de que ese proceso de enfriamiento de nuestra de nuestra economía en alguna medida sea lo más parecido a una recesión en virtud de poder controlar la inflación entonces definitivamente don miguel bajo ningún concepto si yo fuera don luis abinadero fuera asesor de él me me desmontara de ese caballo para nosotros además 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 de decirte el crearía incertidumbre añadiría un elemento de incertidumbre a la ya existente con motivo del de la guerra de 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 ucrania de la guerra de ucrania rusia pero además de la atención internacional que ha crecido con el tema de china y taiwán y ese y esa es la verdad república dominicana en este momento ya hablando un poco de lo que es una recesión que la acabamos de explicar y porque en alguna medida no se puede cambiar de caballo en medio de del río no para que la gente tenga una idea una de las principales características que tiene la recesión es la baja del consumo porque se da una baja del consumo de los ciudadanos la principal por ejemplo la inflación el ciudadano ve reducido su capacidad de consumo en la medida que nos afecta la inflación un ciudadano que ganaba 50 100 mil pesos mensuales lamentablemente producto de la situación pues no puede hacer lo mismo que hacía en meses anteriores con esa cantidad de dinero el ejemplo cuando usted compraba dos libras de pollo a 40 pesos ahora nada más puede comprar una sola libra ese eso es el producto de la baja en el consumo que es una de las características que tiene la recesión económica pero uno de los métodos más eficaces para combatir la inflación es realmente reducir la capacidad de compra de la gente por eso mencioné que república dominica está viviendo un proceso de recesión inducida sí claro entonces lo que están haciendo todos los bancos centrales en este momento entonces otro otro factor que también el banco central en alguna medida no sé por qué no lo ha publicado es el tema de la inversión extranjera una caída de la inversión extranjera producto de la situación de incertidumbre que puede estar viviendo la nación a la que se refiere y me gustaría ver cómo están esas estadísticas por por parte del banco central espero poderse las traer el miércoles cuando vuelva nuevamente por otro lado eso es una auto invitación sí 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 y por otro lado y más importante que ya es una característica que está viviendo la nación dominicana que es un aumento de la pobreza república dominicana entre el año 2021 en 2020 y 2021 la pobreza monetaria aumentó en alrededor de un 1.5 por ciento que les recuerdo esa situación no obstante en el mes en el año 2020 nosotros vivimos una recesión que casi llega a crisis en función de que tuvimos que cerrar toda nuestra economía y el país no solamente la economía el país se cerró así fue como como una medida de autodefensa si se quiere también es importante acotar en el orden de la recesión que en este caso la recesión económica fue producto de una pandemia otras de las variables que pueden causar una una recesión es por ejemplo un exceso de nuestra deuda es importante la huida de capitales eso es ya esos capitales que se encuentran en república dominicana tanto extranjeros como locales verdad no se agarren su dinero y se lo lleven a un paraíso fiscal puede ser el caso o simplemente decidan invertir en otros países en república dominicana hemos vivido amenazas relacionadas con algunas de las principales empresas que 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 realizan su manufactura en república dominicana que comercializan y exportan sus productos al respecto de la posibilidad de retirarse de república dominicana y abrir operaciones en en otros países por otro lado y no menos importante es lo relacionado con todos estos factores que son parte nodal de las actividades económicas que en república dominicana o en cualquier país del que se refiere bueno generen cierto nivel de incertidumbre respecto de las operaciones de de la nación a la cual nos estamos o nos refiramos si ustedes se fijan muchas de estas variables en república dominicana coinciden y vuelvo y le digo es el caso de una recesión relativamente inducida todavía no estamos sintiendo los efectos de la situación económica en eeuu ya empezamos a ver verdad y a vivir parte de los efectos de la situación económica en haití las quejas relacionadas con la relación que que tenemos los dominicanos con nuestros vecinos hermanos haitianos pues lamentablemente en los próximos meses se va a acrecentar puesto todavía no se le ha no se le ha buscado una salida a la situación política y social que ha devengado con que para el año 2021 hayan tenido una inflación de 16.5 por ciento y una acumulada la fecha de casi un 25 por ciento y esto ha generado una migración masiva de los haitianos hacia república dominicana a todo ese cordón de front de de provincias fronterizas y que solamente hemos escuchado la queja del alcalde de la ciudad de dajabón definitivamente estas dos variables en el corto plazo existe la posibilidad esperemos en dios que no y que la situación cambie relacionada con las expectativas bueno pues que no deben en esa esperada recesión que el mundo entero está viviendo si vemos declaraciones internacionales don miguel facebook goldman sachs jp morgan entre otras empresas no menos importantes han publicado despidos masivos relacionados con la crisis que está viviendo el mundo con la importancia que le dan a la presencialidad en la parte laboral con con que lamentablemente la situación al respecto del constreñimiento de la propia economía norteamericana de como resultado el encarecimiento de la moneda del dólar en este caso y que al mismo tiempo entonces le quite capital de trabajo a los empresarios norteamericanos lo que eso es a gran escala entonces vaya esa misma escala vayala reduciendo al respecto de los empresarios medio alto medios medio bajo y bajo se espera vuelvo y les repito y estas son proyecciones de instituciones como jp morgan o goldman sachs que eeuu va a tener una situación bastante crítica relacionada con una serie de muchos ciudadanos norteamericanos desempleados en las calles de eeuu bien ya hemos llegado al final por hoy señores feliz resto del día mañana a las cuatro de la tarde estaremos aquí para otra entrega de este programa mientras tanto sigan con la programación de rumba y hasta mañana